Para tomar una decisión en comunidad, primero hay que saber cuál es el punto de vista de los demás. Para ello, es necesario dialogar con transparencia, intercambiar ideas, ponerse en el lugar del otro. Sólo así podremos entendernos y finalmente llegar a acuerdos. ¿Y tú, estás de acuerdo? Democracia es con D de diálogo. Instituto Federal Electoral, IFE.